¡Ah! ¡No lo haré! ¿Dónde está nuestro error? Sin solución Fuiste tu el culpable No lo fui yo Ni tú ni nadie Nadie puede cambiarme Mil campanas Suenan en mi corazón Pedir mis fines Pedir perdón Ni tú ni nadie Nadie puede cambiarme ¡Vamos! No me supiste entender Yo solo pienso en tu bien No es necesario En ti Bien fácil es Al comentarse después Pero Sobreviviré Sé que podré Sobreviviré ¿Dónde está nuestro error? Sin solución Fuiste tu el culpable No lo fui yo Ni tú ni nadie Nadie puede cambiarme Mil campanas Suenan en mi corazón Qué difícil es Pedir perdón Ni tú ni nadie Nadie puede cambiarme ¡Vamos! 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 Difícil es pedir perdón Y que nadie, nadie puede cambiarme Y que nadie puede cambiarme Y que nadie, nadie puede cambiarme